Y nuevamente podemos disfrutar de un mundo muy nuestro, aquel que compartimos, el de los libros. ¿Por qué? Porque nos permite ver mejor, nada menos que nuestro amigo, esa compañía que tanto admiramos por diseño, color y su penetración en el mundo, B más D, nos permite ver mejor los lomos de estos libros que realmente... ¿Por qué no pensar en que si usted nos escribe hablando de Roberto Art, hablando de Soldi, si usted nos comunica algo interesante, nos descubre otro mundo, en una línea aunque sea, entra en la posibilidad de un sorteo y de ganar estos libros. Para ver mejor, B más D. Para ver buenos textos, la editorial Lozada y por supuesto nosotros desde Bazar TV. Y por el otro lado nos vamos siempre en referencia al libro, a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca está abriendo con cupos, con reserva de su espacio, su horario, pero qué buena que es la Biblioteca Nacional, qué impresionante el material que tiene atesorado. No deje de visitarlo, no deje de conocer las diferentes técnicas y espacios que se manejan para que usted pueda vivir la Biblioteca Nacional.